Recordemos que desde el 1 de noviembre del año inmediatamente anterior hubo la implementación de la restricción vehicular pico y placa. Tuvimos dos semanas pedagógicas y posteriormente iniciamos con tres meses de una prueba piloto. Terminamos el próximo 30 de noviembre esta prueba piloto, 30 de enero la prueba piloto y a partir del 1 de febrero iniciamos nuevamente con la restricción vehicular ya sin ningún término en el tiempo sino que será una medida permanente porque en efecto dio muy buenos resultados. Esto tiene que ver con el análisis del aforo vehicular, el análisis de la congestión y obviamente el respaldo de la comunidad y de muchos medios que realmente a través de las redes sociales y medios importantes se pronunciaron frente a la medida que había mejorado la movilidad y había mejorado y había disminuido la congestión vehicular en estas horas. Entonces continuamos con la restricción vehicular a partir del 1 de febrero. ¿Tú en cuenta el sondeo realizado por FENALCO Tolima? Nosotros tenemos nuestros estudios y somos serios en los estudios. Lamentablemente FENALCO se opone siempre a todas las medidas y realmente nosotros tenemos que ver esa es la ciudad de Ibagué, a los 570 mil ibaguereños y no a un pequeño sector que de pronto no le gusta la medida por alguna circunstancia. Doctor, entonces si vemos, ¿cómo va a empezar a reivindicar ya de manera permanente esta medida? De medida, la manera va a ser como la veníamos desarrollando de 6 a 9 de la mañana por la mañana con un horario libre tránsito de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana. Volvemos a la restricción vehicular de 11 y media hasta las 2 y media de la tarde. Luego de las 2 y media a las 5 de la tarde libre tránsito y nuevamente iniciamos con la medida de la restricción vehicular de las 5 de la tarde a las 7 y media de la noche. Doctor, cambiando de tema, ¿el día?